Pero bueno, estamos en un nuevo video de nuevo de GTA V Online PC4 o PC3 Online de PC Lo que hoy les voy a enseñar es como a su amigo o a ustedes, a su amigo, le van a pasar un coche O sea, más resumido, como pasar un coche a su amigo o a su amigo a ustedes Lo único que tienen que tener es el Arena Wars, el centro de operaciones móviles y un amigo Si no tienen amigo, se dejen en los comentarios, che, mi des, tuki, 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 aquí me ayuda Ok, empecemos Se meten al centro, al centro, al Arena Wars y eligen un auto, el que quieran, porque este auto, les explico que va a pasar Este auto va a estar guiado, pero no va a pasar nada, lo van a seguir teniendo Yo en mi caso voy a elegir este, porque yo que sé, es el primero que tengan, lo sacan Una vez que lo sacan Lo que van a hacer es dirigirse a una nueva sede que salió nueva en GTA, va nueva, salió hace poco, más o menos Que es esta Supongo que todos las tendrán Y si no la tienen, vayan, porque tienen que hacer un... como un... una bienvenida, se podría decir Van hacia ahí Y yo les diría de que mientras en el camino, piden una actividad de Geralt, porque... porque más tarde les servirá O sea, mientras en el camino, tratan de no chocarse, porque no hay que usar el teléfono mientras... mientras manejas Piden una actividad de Geralt Van al numerito de Geralt Y ponen solicitar actividad Van que a mi Geralt no me atiende Ahí está, solicitar actividad Literalmente, este truco... va, truco, glitch, no... No sé cómo se llame Es muy fácil, en 10 minutos, 15, lo hacen y pueden hacerlo seguidamente Una vez que llegan a la sede esta, se meten con el auto Se están por acá, tuki, se meten Una vez que entren, van a ver que se va a estacionar el auto Manten que cargue, porque es medio lento cargando en Play 4 Cárgate Cárgate Ahí va Se baja del auto el personaje y acá esperan unos 5 segunditos Tuki, 1, 2, 3, 4, 5... se suben Ahora proyectamos Cuadrado, X Y entran con otros jugadores En general van a entrar solos Pero ahora van a ver lo que tienen que hacer a continuación Esperan que cargue, obviamente Como siempre Y lo que tienen que hacer acá es esto Van así, tuki, 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 dan una vueltita Y se estacionan acá Justo en frente de la salida Sacan el teléfono Y ahora si Para esto la actividad de Geralt Y se van a la actividad de Geralt Si ustedes no la tienen, la piden acá adentro, no pasa nada Pero para el rush de tiempo, la piden afuera Y aceleran, aceleran, aceleran Y cuando ven que esta entrando X, 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 X Si sale bien Le va a aparecer esto, titilando Acá salen Y también sale, salen Salen Comence, buguea Y van a aparecer ahí adentro Normalmente Esperan que cargue, obviamente Y ahora tienen que dirigirse a su auto Y lo tienen que encontrar porque se lo mueven del lugar A veces te lo mueven del lugar a muy lejos Yo en mi caso no sé dónde está el auto Acá les dejo una cámara rápida caminando Porque no lo voy a encontrar Va, tres, dos, uno, cámara rápida Ok, una vez que llegan al auto Se van a tener que subir Como ven, a mí no me deja subir Pero lo que tienen que hacer es apretar panel Coches Y así su vehículo lo ponen en Amigos Y ahora les tendría Que dejar subir Como ven, apretan Cuadrado Y se salen Pero si no pueden usar el mapa para encontrarlo El auto, porque yo me recorrí todo Pero también puedo usar el mapa Allí Ahora salen Y se tienen que dirigir A la arena wars Dirán, ¿Para qué osco? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya verán Se dirigen a la arena wars Se dirigen, Tuki Se dirigen, manejan Cuidado No tienen que morir Porque si mueren se desboguea Y lo tienen que meter al garaje Al garaje Al garaje ¿Dónde lo sacaron? Acuérdense Manejan, manejan Acá no le voy a poner una cámara rápida Porque es medio al pedo Porque está re cerca Acá Yo diría que se compren El arena wars Este Igual no hay otro Pero bueno Lo meten Lo meten Y se va a buoyar Lo meten, yo lo tenía en nivel de taller Tuki Triángulo, triángulo, triángulo Cuando aparezca volando Triángulo, triángulo, triángulo Listo Acá ya estamos buoyados Como ven el auto se va solo Re loquito Y para verificar que estamos buoyados Apretan Inventario O sea Panel Inventario Bajan, bajan, bajan Y desplegar O sea solicitar RC Bandito Tuki Se meten Se meten, se meten Tuki Y lo usan en 5 segundos Como 1, 2, 3, 4, 5 Se sacan Y tienen que aparecer parpadeando Como ven Tuki Listo Ya estas buoyados Ahora lo que tienen que hacer Es ir O sea Van con un auto de la calle Porque no pueden morir Y tampoco pedir un auto suyo Porque se van a buoyar Lo que tienen que ir Es ir a esta ubicación Donde tiene que estar su amigo Acá, justo acá Van Yo acá les dejo una cámara rápida Porque es un camino muy largo Pero... Nada Cámara rápida en 3, 2, 1 Ya Bueno, acá estamos llegando Como ven Yo casi me pierdo Pero bueno Yo estuve muchos años En las calles De GTA V Como ven Acá está su amigo En mi caso está mi amigo Que onda Ok, se estacionan acá Y ahora Escúcheme Préstame atención Lo que tienen que hacer ahora Se van a esta parte Esta parte Acá, justo donde está esa puerta Acá Se paran justo acá Mirando para allá Y piden su centro de operaciones Y piden su centro de operaciones Lo piden Solicitan Tuki Se solicita Se solicita Y como ven Va a aparecer Va a tener Va a tener que aparecer acá Pero en otros casos Puede aparecer en otras zonas Como ven el mío Aparece ahí atrás Que es lo que tendría que pasar Su amigo Su amigo tiene que tener El auto estacionado Ahí Que mi amigo no se porque No lo tiene Y lo que tienen que hacer Es llamar a un LG O sea, tienen que tener Un LG comprado Tienen que comprar Un LG Puede ser un LG O una moto O sea Cualquiera de los dos Vale lo mismo Yo no se si tengo Uy, ya Perdonen que Le corte al mecánico Es una falta de educación Como ven Su amigo tiene que estacionar el auto De esa manera Donde la puerta derecha Quede tapada Y tienen que Ehh Agarrar Un LG Que acá yo tengo Ok, esperan que llegue el LG Y ahora van a ver Que va a pasar Dejo una cámara rápida Porque tarda una Ok Y una vez que llego el LG Se suben Se suben Diran Que hago osco Que hago ahora Que hago Bueno Lo que tienen que hacer su amigo Es Una vez que se ponen acá Es Apretar en Pausa Y se quedan viendo el mapa así Como ven en mi caso Mi amigo lo hizo Acá esta mi centro de operaciones Tienen que venir así Tuki Y se meten así Como ven dice Presiona flechita a la derecha Para guardar este vehículo A tu centro de operaciones Tuki Yo como tengo uno No pasa nada Lo Lo reemplazo Pongo X Tuki Y a tu amigo Se le va a bajar instantáneamente el auto Ahora lo que tienen que hacer Es guardar el auto O sea no guardarlo Esconder el auto Lejitos Yo en mi caso Lo voy a dejar acá Tuki Y nada Acá cuando se bajan Tienen que apretar Flechita para abajo Se van al personaje de De este De Flanky No de Flanky no El otro bueno No me acuerdo el nombre Lo seleccionan Acá apretan redondo Y listo Ahora Van corriendo a su centro de operaciones Tuki Tuki Pero su amigo El toque que se baja el auto Se tiene que apoyar Ahí Pues si no No va a salir el truco Shhh Presten atención Se meten solos Se meten Solos Y empiezan a spamear Flechita para abajo Con palanca para arriba Como para seleccionar el personaje De modo historia Como ven Yo estoy en una pantalla negra infinita Pero eso Eso pasa Tarda unos segundos Si ven que no le sale Sigan intentando Porque Va a salir En mi caso no me esta saliendo Espero No toco un ratito Y toco La flechita para abajo Luego Te tenes que quedar seleccionado Osea Te tenes que quedar Apretando Y como ven Salió Seguro que quiere salir de esta sesión Pero eso se quedara guardado Apretan X No Redondo Redondo Casi me equivoco Yo mismo Y como ven salen invisibles Una vez que salen invisibles Se suben arriba del auto de su amigo Como ven Están invisibles Y se suben por esta puerta Se suben Y se duplico Nada mas Literalmente Es muy sencillo En muy poco tiempo Y Te podes llenar en un garage De estos autos Vos si queres este auto Lo podes vender Osea Completamente bueno Y nada Este es el truco Espero que les haya servido Suscribanse Dejen su like Y nada loco Yo voy a seguir trayendo los trucos Y ustedes le dan apoyo A los videos Porque Yo traigo los trucos Buen erdo Y no veo resultados Pa De a Y acuerdense Los miembros Yo hago directo todos los días De 7 a 5 Jugando con sus actividades De modo libre Tengo Los miembros Osea Por si no saben Los miembros tienen cosas exclusivas En donde el primer miembro Es Le paso autos Así como este truco El segundo miembro Es un auto Y un millón de dólares Osea se lo doy con botgum El tercero es Dos autos Y un millón de dólares Cada una semana Y el mas tocho Osea el mas poderoso El mas picante Son dos autos Y dos millones de dólares Autos a elección Dos millones de dólares Cada semana Ojo En un mes Te podes hacer millonario Nada mas Ese era el video Espero que les haya Gustado literalmente A mi me gusto grabarlo Espero que a ustedes Le haya gustado verlo Y le haya divertido Y haya funcionado Dejenme en los comentarios Si les funciono Y nada loco Y nada Y nada Y nada